Ay, no vi tu mensaje, Yareli, pero sí, Tula debió haber, no sé si se habrá sentido el temblor en Tula, pero pues sí, de hecho es lo que estábamos pensando, ¿no? Como que están los, la inundación, este, pues está este aspecto del temblor, y había otro aspecto más que estábamos considerando, que creo que en general eran como aspectos climáticos, pero bueno, ya el, el, tengo algunos compañeros de maestría que son de Tula, entonces no entraron tan bien a las sesiones, pero porque estuvieron como ayudando, entonces espero que ya hayan como mejorado, igual después vino el desgajamiento, si saben del, del cerro del Chiquihuite, igual estuvo como fuerte son, pero bueno, este, decían lámparas, lámparas, bueno, aquí ya dependiendo del tipo de lámpara que quieras, pero por ejemplo, si te vas aquí a TecnoLight, nuevamente la misma variable, GCLID, el código de, en este caso es el código de seguimiento que me está generando Google, y entonces ahora ya TecnoLight sabe que yo estoy visitando su página gracias a Google, o bueno, que vengo desde, desde Google, ¿va? En este aspecto, nuevamente, si yo hago una compra, pues pueden ya detectarme, ya están haciendo un seguimiento. Si esta empresa usa campañas pagadas, puede ver que yo entré a su sitio, puede ver que yo visité ciertos productos y después estarme lanzando comerciales o anuncios, los advertisements, acerca de los productos que a mí me interesan. Y ahí es en donde entra un aspecto que vamos a ver ahorita un poquito más adelante, que es la ley de protección de datos. Porque aquí, cuando yo visité un sitio, ya ven que le sale el mensaje de cookies y de, en general de cookies. En esto lo que está sucediendo es que ya se está guardando información acerca de mí en esas cookies en mi computadora, pero esa información es accesible desde el sitio web que estoy visitando. Y entonces, pues aquí los sitios web, en general Google, sabe qué productos me gustan, en qué estoy interesado. Hace días yo estaba haciendo comparativos para un viaje que voy a hacer a Guadalajara, entonces estaba checando costos de vuelos en Viva Aerobús, en Volaris y en Aeroméxico. Entonces, pues como hice mi presupuesto completo, llegué hasta el último paso antes de pagar. Entonces seleccioné asientos, seleccioné vuelos. Al seleccionar vuelos, pues tuve que indicar la fecha. Entonces, al día de hoy, Google ya sabe qué día yo llego a Guadalajara y qué día me regreso. Y entonces usa esa información para ofrecerme información de vuelos, para ofrecerme información de hospedajes, para ofrecerme información de actividades. Todos estos anuncios que han pagado otras empresas. Y pues, ¿cómo lo sabe? Pues nada más porque ya guardo mis intereses. Porque ya guardé yo mis intereses en cookies sin saberlo. Y pues, ¿cómo lo sabe? Y pues ya Google se entera de mi vida privada, ¿no? Entonces, pues esos son aspectos importantes. Y ahí es en donde se vuelve importante la ley orgánica de protección de datos. ¿Va? Porque ustedes... Ay, perdón. Es lo mismo que estaba pasando con Instagram, ¿no? Es lo mismo, Dana. No sé si ustedes o qué tan conscientes estaban ustedes hace... Bueno, que es que quizás son jóvenes. Pero hace algunos años hubo un problema legal con una empresa que se llama Analítica, porque recolectaban datos personales y después los hacían públicos. Esto fue por ahí de tiempos cuando Trump entró a la presidencia. A partir de algunos de estos datos, se deducían características de los usuarios y se les lanzaban campañas. Entonces, si estabas en contra de Trump, les lanzaban campañas para que estuvieran a favor. Si estabas a favor, pues ya ni te lanzaban campañas porque ya eras un voto ganado. Aquí el problema con Analítica fue que ellos, en sus estadísticas, pusieron los nombres de las personas. Entonces, yo podía decir, ah, Dana, a Dana necesito mandarle campañas porque está en contra de tal aspecto. Entonces, ese fue el único detalle. Con Google no se puede hacer este tipo de detalles porque aunque llevan seguimiento de ti, no tienen un nombre. Y como vamos a ver más adelante, ahí ya entran los aspectos de protección de datos personales y protección de datos íntimos. Y bueno, Google dice, no establece específicamente que a Dana le gustan, no sé, los autos último modelo. Pero Google lo que hace es establecer que al usuario un millón quinientos mil novecientos setenta y cinco le gustan los autos deportivos. Eso es lo que hace. No, no te identifica explícitamente en teoría y entre comillas, porque ahorita Google ya sabe que lo estoy, este, que estoy hablando de él, ¿no? Pero, ¿qué onda, Paula? Pues, es que, bueno, de hecho, hace como cuatro meses me apareció un video que, pues, tal cual Google tiene como que tus intereses. O sea, por las páginas que visitas y todo eso. Y me metí a ver, pues, la página en donde decía eso, que es en Google Settings. Y sí, o sea, tiene como que el rango máximo de tu edad, cuántos idiomas hablas y tu género. Y, pues, ahora sí que lo que más te gusta ver. O sea, los anuncios que más te metes. Claro. Y no nada más los anuncios, o sea, en general como productos, ¿no? Para ver qué te va a ofrecer. Pero no nada más lo hace Google, o sea, lo hace Facebook, lo hace Instagram, lo hace Twitter. Esas son búsquedas basadas en intereses. Y, bueno, pues, ustedes saben qué tanto permiten. Pero hay cosas que hasta cierto punto son inevitables. Quizás por este tipo de protección de datos, yo puedo decir, ¿sabes qué? No voy a tener Facebook. No voy a iniciar mi sesión en Google. No voy a abrir Instagram. Es más, no voy a tener ni WhatsApp. Y se lo digo porque así pasa. Tengo un compañero que, pues, no tiene WhatsApp, ¿no? Y cree que Google no lo conoce o no le dan seguimiento. El problema es que tienes esto. Y esto, por el aspecto físico que tiene, te hace detectable. Tienes Android. Ok. No entras a Facebook. Y está bien. Facebook no se roba directamente tus datos. Pero para que tú tengas un Android, necesitas cuentas de correo. Y te identifican a través de esas cuentas. Y quizás no identifican directamente el producto que te gusta. Pero sí te identifican respecto en qué zona vives, en qué zona trabajas, qué trayecto haces. Y en ese inter, pues, se presta para que te puedan ofrecer cosas. O para que puedan tener, pues, tu vida no controlada, pero sí conocida. Por decirlo de alguna forma. ¿Vale? Digo, tampoco se paniquen. Muchas veces nos paniqueamos y decimos, chin, me van a robar mi información y esto y aquello. Este, les voy a ser honestos. Tampoco somos Carlos Slim. No, no tenemos como, como, como personas somos un numerito más. Entonces, tampoco es que se quieran meter a robarte tu información. Si se quiere alguien meter a robarte tu información, lo va a hacer. También se está dispuesto a invertir, ¿no? Porque esas cosas son caras. Puedes hablar de la empresa más segura del mundo y la pueden hackear. Ha pasado con Google, ha pasado con Facebook, ha pasado con algunas otras empresas. Entonces, pues, si esas empresas que hacen inversiones millonarias en servicios de seguridad, son hackeadas, pues, cuánto y más tú que no tenemos ni conocimientos respecto a aspectos de seguridad. Entonces, si alguien te quiere dañar, te va a dañar. Si alguien se quiere robar tu información, se la van a robar. Pero, pues, igual, no te pongas paranoico. No eres el centro del universo. No, vamos. Por ejemplo, quienes me tienen en Facebook. ¿A quién le interesa hackearme mi cuenta de Facebook? O sea, la verdad es que, pues, no, publico tarugadas. Entonces, no hay un objetivo real o un beneficio real de que a mí me roben mi cuenta de Facebook. Para mí es importante, pues, sí, porque ahí tengo fotos de mis viajes y de mi familia. Fotos que ya no tengo ni en el celular ni en archivo. Entonces, pues, si las pierdo, pues, me van a doler. Pero nada más. O sea, de ahí en fuera, este, la importancia que yo le estoy dando a mi cuenta de Facebook, se la estoy dando yo. Pero, pero objetivamente, la información que puedan robarme de Facebook es una tontería. ¿No? Y así pasa. Entonces, pues, mejor ni nos ponemos paranoicos ni nada. En muchas ocasiones, no sé, alguien se mete a tu Facebook, pero porque fuiste a tu café a internet de la esquina y dejaste tu sesión abierta. Y, pues, ya alguien se metió y publicó cosas. Pero de eso a que cambien tus datos personales, a que roben tus datos personales, este, pues, no. Actualmente, por ejemplo, los bancos, para trabajar desde la app, hay ciertas medidas de seguridad que ya no son tan fáciles de volarse. ¿Va? Entonces, pues, entrando desde estos aspectos, pues, no, no les interesa a los demás tu cuenta. Ni la mía. Quizás si fueran cuentas empresariales y fuéramos una empresa importante. Quizás. Pero no necesariamente. Cuando, bueno, no sé si saben, pero yo aquí en México a veces llevo algunos proyectos para con algunas empresas. O normalmente son como emprendedores o empresas pequeñas, tipo pymes. Y los sistemas que me piden que les haga, pues, requieren trabajar con información sensible. Inicialmente, los clientes de repente se ponen rejegos un poquito para darme datos de pruebas respecto a sus cifras. ¿No? Respecto a la cantidad de dinero que tienen o que manejan. Normalmente los que menos ganan son los que se ponen más así como, como, este, paranoicos. Este, no me interesa esa información. O sea, me interesa en el aspecto de saber cómo voy a modelar su base de datos. Para saber qué tipos de datos voy a utilizar y así. De ahí en fuera, no los voy a ir a saltar. A veces las empresas ganan, no sé, este, un promedio de 50 mil pesos como utilidades, siendo como emprendedores, ¿no? Y se reservan esa información mucho. Ya después, pues, entre pláticas va avanzando el proyecto. Y les llego a comentar que he manejado empresas que piden préstamos, o sea, préstamos, en donde por intereses tienen que pagar, no sé, 5 millones de pesos de intereses. Entonces, imagínense de cuánto fue el préstamo que pidieron. Imagínense qué cantidades de dinero manejan para que un banco les preste esa cantidad que pidieron. Y finalmente, pues, son empresas que a mí no me interesa. No me interesa como saber, más allá de cómo voy a modelar los datos, no me interesa saber otra cosa. Entonces, pues, esto se los comento como para que no se pongan como tan paranoicos en el aspecto de, ¿quién me está vigilando? ¿Te están vigilando? Pues sí. ¿Estás haciendo cosas malas? Pues no. O sea, tampoco eres un asesino serial. Y es más, los asesinos seriales ni siquiera se andan escondiendo tanto. ¿No? Así que no pasa nada. ¿Te ven? Sí. ¿Cuál es el objetivo de estas que te tengan vigilado? Venderte. Venderte, venderte, venderte. Por ahí hay un documental en Netflix, para quienes tienen Netflix, está interesantón desde este aspecto. Se llama El dilema de las redes sociales. Entonces, hay una frase bien interesante en donde te dicen, si tú no pagas por un producto, tú eres el producto. Si no pagas por el producto de Facebook, pues ten cuidado, ¿eh? Tienen una de esas, tú eres el producto. Por eso es que a Facebook le interesa tenerte siempre metido ahí. Y eres el producto a partir de que tú eres el objeto que están vendiendo, que Facebook está vendiendo a empresas que te hacen publicidad. Porque a partir de Facebook, a partir de Instagram, a partir de Google AdWords, tú vas a ser captado. Captado como cliente, captado como lead. Entonces, para eso les interesas. De ahí en fuera, no hay más. Les interesas para que te ofrezcan cosas y ya. Tampoco es tan grave el asunto, porque finalmente tú decides si lo compras o no. ¿No? ¿Preguntas, chicos? No, profe, ningún. Es igual que como con las vacunas, ¿no? Que la gente se espantaba que los iban a seguir. Si te inyectan agua por no inyectarte el medicamento para cáncer, no van a estar haciendo una inversión para matarte o para volverte sombra. Creo. ¿Cuánto cuesta un chip en el mercado, chicos? Un chip de personas. Ustedes saben que sí hay personas que tienen chips a las cuales, no sé, por motivos de seguridad, paranoia o lo que sea, pues se lo instalan ellos mismos, ¿no? ¿No?